Té de hierbas para tratar la halitosis. La mayoría de la gente no se da cuenta de que le huele mal el aliento, sin embargo, una de cada cuatro personas tiene mal aliento y hay estudios que demuestran que aproximadamente el 50% de la población adulta padece de halitosis. Este té de hierbas te ayudará a eliminar el mal aliento definitivamente. Combina. Tres partes de hierbabuena o menta. Una parte de tomillo. Una parte de canela. Un pedazo pequeño de anís estrellado. Coloca los ingredientes en 8 o 10 onzas de agua caliente, recién hervida, durante aproximadamente 8 minutos. Separa las hierbas del agua utilizando un colador y disfruta de este maravilloso té a diario para controlar tu mal aliento rápida y definitivamente. Visita mi artículo 21 Remedios caseros para eliminar el mal aliento, el enlace lo tienes en la caja de descripción. Gracias.